Luego de que Yugi venciera al silencioso y con ello consiguiera hacerse de Slifer, el dragón del cielo, Mokuba entra en escena para... A nadie le gusta perder, pero las reglas son reglas, ¿cierto? Oye, no seas tan duro contigo mismo, es solo un juego. Ay, Mokuba... Esto no es un juego, nada es un juego. ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? ¿Cómo que un juego? Yo cuando pierdo una arena me jode que flipas. Cuando pierdo un... Duelo. Me jode que flipas, porque no es un juego. Pregúntale a LeBron James si es un juego. Maldito ignorante de mierda. Total que Kaiba le canta un tiro a Yugi en caliente para luchar en ese momento, pero Marik amenaza al Trampas Locas con tomar represalias contra sus amigos, por lo que este declina el desafío para ir a buscarlos. ¡Hasta la próxima! Después de esto, Yugi se topa con un par de cazadores raros, pero Kaiba llegaría nuevamente al rescate y tienen un duelo doble donde les dan tremenda, pero de verdad, tremenda arrastrada en clave obelisco, para posteriormente transportarnos al acuario, donde los demás amigos notan que Mako tendrá una presentación estelar al lado de una orca. Y como ya sabemos que al Suertes Locas le encanta tener duelos exóticos, no vería mejor opción que retar al elenco de Liberen a Willy. En fin, es aquí donde comienza nuestro duelo del día de hoy. Recordemos que las reglas son las siguientes, y como ya las hemos explicado anteriormente, vámonos directo al duelo. Habiendo aclarado los puntos anteriores, ¡Es hora del duelo! En esta ocasión, nuevamente mi lado representará las acciones que Joy tomaría y el de mi compita a las del rival, en este caso, de Mako Tsunami. En el anime, luego de que Joy... ¿Joy? ¡Ah, sí! No sé cómo explicar esto, la verdad. Luego de eso, el Suertes Locas vería que tiene en mano al Parásito Parásida que olvidó sacar de su último enfrentamiento contra Weevil, por lo que decide colocarlo tratando de replicar lo que el Telarañas Locas hizo con él en su duelo. Sin embargo, Mako atacaría con el monstruo que tiene el mejor nombre de la vida. ¡Convoco al peje lagarto volador! ¡Espera! ¿Dónde he escuchado esta voz antes? ¡Ya decía yo que tenían las mismas vibras! Total que el Horcas Locas destruiría al Parásito y su efecto no se activaría debido a que este último fue destruido. Posteriormente, Joy invocaría a Garusis, pero Mako lo destruiría gracias a la carta de trampa Tributo Torrencial, por lo que él ¡Veje lagarto volador! lo atacaría directo el siguiente turno. ¡Veje lagarto! ¡Ataque directamente los puntos de vida de mi oponente! ¡Aliento posolero! ¡Veje! Nuestro duelo iniciaría de la misma manera, con un descuidado Joy colocando el monstruo que olvidó sacar de su baraja, y simplemente pasaría. En su turno, Mako invocaría al Poderosísimo ¡Veje lagarto volador! y no dudaría en atacar, por lo que nuestro monstruo sería destruido, y al igual que en el anime, este no activa efecto ya que necesita permanecer en el campo para resolver. Hecho esto, no le quedaría más que pasar. El Brickios Locos se haría presente nuevamente, y no nos quedaría más que colocar un monstruo, porque ¿quién diría que no podríamos vencer al ¡Súper mamadísimo! ¡Veje lagarto volador! y de esta manera pasaríamos turno. Mako ahora no confiaría tanto en su nuevo monstruo as, por lo que simplemente colocaría un monstruo y pasaría. En nuestro lado, por fin tendríamos un robo decente, así que no la pensaríamos dos veces e invocaríamos a Garusis, pero con lo que no contábamos, era que el Océanos Locos activaría inmediatamente tributo torrencial, y una diferencia muy significativa respecto al anime, es que esta carta destruye a todos los monstruos en el campo, siendo que su contraparte solo destruye al monstruo de Joy. Entonces, después de que mi compita nos dejara desnudos a ambos, no nos quedaría más que pasar. Mako sorprendentemente no tendría ninguna jugada nueva para volver al ruedo, por lo que simplemente pasaría sin realizar ninguna acción, ya que al parecer un nuevo Briqueos Locos ha aparecido en el pueblo. Nuevamente nuestra baraja nos daría un robo decente para dejar atrás el duelo de inválidos, así que invocaríamos en corto al aligator de la espada y atacaríamos directo, perdiendo mi compita 1500 puntos de vida. En Main Phase 2 colocaríamos nuestras trampas por aquello de las moscas y pasaríamos. En el anime, luego de que Maric y Bakura sacaran el Kaioken, Mako sacrificaría al dios Pejelagarto para invocar a la bestia anfibia y se dispondría a atacar, pero con lo que no contaba, era que Joy activaría la carta de trampa cajadeada para ocultar a su monstruo del ataque, a lo que Lorcas Locas respondería activando Umi para inundar el campo de juego y con ello ahogar al aligator, obligándolo a salir de su escondite y continuando con el ataque. Sin embargo, Joy volvería a responder activando dado de cráneo, siendo favorecido por el resultado y destruyendo a la bestia anfibia. ¡Qué bueno! Eso le pasa por haberse deshecho del dios. Posteriormente, el Suertes Locas fusionaría a sus monstruos para invocar a la fusión con más lógica de todo el juego. Fusionas un cocodrilo con un dragón, ¡pum! Cocodrilo sobre dragón. ¿Que una fusión de hoy en día puede representar la versión corrompida de un monstruo que simboliza al único dios y que a su vez alude a un concepto escénico y teatral? Nah, Cocodrilo sobre dragón. ¡Y ya está! ¡Así de fácil! ¡Sí! De regreso a nuestro duelo, las cosas pasarán muy diferentes y nos encontraremos con nuestro primer desenlace. En el anime, este sería el turno en el que Mako invoca a su bestia anfibia, pero como tributo torrencial terminó por destruir todos los monstruos en el campo, ahora no tiene el sacrificio necesario para invocarla. Y como pasó en el primer escenario del duelo de Joy contra Weevil, el anime no nos da la suficiente información para saber si hubiera podido hacer algo más con las cartas que tenía en mano, por lo que desgraciadamente para el Océanos Locos esto significaría que cuenta con puro ladrillo en mano y no podría realizar ninguna jugada, así que activaría Umi na más para impresionar y pasaría. De igual manera en el anime, en este momento Joy invoca a Dragón del Aligator de la Espada, pero no podría atacar debido a la regla de que los monstruos de fusión no pueden atacar el turno en que son invocados. Pero aunque pudieran hacerlo, no me explico por qué simplemente no invocó al bebé dragón y atacó directo con sus dos monstruos, ya que un ataque combinado hubiera sido mucho más letal que uno fusionado. Y de hecho lo que haremos en nuestro duelo es justamente lo que acabamos de comentar. Ya que a mi compita solo le restan 2500 puntos de vida, bastaría con invocar al bebote y atacaríamos directo con ambos monstruos aprovechando su desnudez, haciendo el suficiente daño para terminar con sus puntos de vida. Y de esta manera, Joy ganaría el duelo. Pero, esto obviamente no se acaba aquí, por lo que nuevamente nos pondremos en la misma situación que nuestras contrapartes para seguir adelante con las acciones del duelo. Mako controla a Bestia Amphibia y cuenta con la vida completa, mientras que Joy controla Aligator de la Espada junto con Caja de Hada y Dado de Cráneo colocadas, contando con 3200 puntos de vida restantes. En este punto me gustaría hacer un pequeño apunte para hablar sobre la Carta Caja de Hada. Y es que su efecto en el anime pareciera consistir en simplemente proteger al monstruo de Joy del ataque que está recibiendo. Sin embargo, su versión real hace honor en ser una carta del Suertes Locas y como no podía ser de otra manera, tiene un efecto de azar, el cual consiste en lanzar una moneda y elegir Karoukruz cuando un monstruo del adversario declara un ataque. Y si acertamos, el ataque del monstruo atacante se convierte en cero hasta el final de la fase de batalla. Durante cada una de nuestras Standby Faces pagamos 500 puntos de vida o destruimos esta carta. Y como ya se deben de estar imaginando, esto nos abrirá las puertas a más de un desenlace posible. En su turno, Mako activaría a Umi haciendo todavía más mamada a su Bestia Amphibia y no dudaría en atacarnos. Este sería el momento de activar Caja de Hada buscando debilitar a su monstruo con un poco de suerte. Así que volvamos a las andadas y veamos qué tiene preparado para nosotros el corazón del casino. Elijo Kara. Supongo que era algo que tenía que pasar. De esta manera, nuestro aligator se destruiría y perderíamos 1100 puntos de vida. Si bien pudimos haber activado también el dado de cráneo, recordemos que su efecto está nerfeadísimo respecto al anime y ni siquiera con el mayor resultado habríamos vencido al anfibio. Así que habiéndonos dejado desnudos, mi compita simplemente pasaría. De vuelta a nuestro lado, mandaríamos a la chucha a la carta traidora y no pagaríamos su costo de mantenimiento, por lo que no nos quedaría más que hacernos bolita y pasaríamos turno. Mako no la pensaría dos veces y volvería a atacar, destruyendo a nuestro monstruo. En main face 2, colocaría un monstruo y pasaría. Como el corazón de los briqueos se ha hecho presente nuevamente, no tendríamos nada que hacer más que esperar nuestro cruel destino, así que pasaríamos sin realizar ninguna acción. Mako nuevamente no tendría nada más que hacer que atacarnos directo buscando la victoria, pero nosotros aún tenemos una muy leve esperanza de sobrevivir y activaríamos dado de cráneo, ya que si el resultado es un 6, aún nos restarían 100 puntos de vida. Es una misión muy difícil, pero no imposible, así que pongamos toda nuestra fe en el corazón del casino y veamos qué nos depara el destino. Para no dejar vacío este apartado, veamos rápidamente qué hubiera pasado de haber acertado en el lanzamiento de la moneda. Para ello, regresemos al punto donde activamos caja de hada, y si el corazón del casino no nos hubiera traicionado, los puntos de ataque de la bestia anfibia se habrían reducido a cero y se estamparía, perdiendo mi compita 1500 puntos de vida. Y el siguiente turno, al igual que en el primer escenario, en vez de fusionar a nuestros monstruos, bastaría con invocar al bebé dragón y atacaríamos directo con nuestro par de monstruos para que Joy se llevara la victoria. Pero como esto último es una subtrama de la subtrama, no lo tomaremos en cuenta para el marcador general, así que sigamos adelante para ver quién logra romper el empate. En el anime, Mako aplicaría la del reino de los duelistas y escondería a sus monstruos bajo el agua, impidiéndole a Joy ver contra lo que se enfrenta. De cualquier forma, el suerteslocas se pasaría a esto por el arco del triunfo y atacaría los puntos de vida de Mako directamente. Para protegerse de esto al siguiente turno, el aguaslocas activaría la carta de trampa Muro de Tornado, con la cual logra impedir el ataque del dragón y posteriormente invocaría al mamadísimo Pescador Legendario. Entonces, Mako se dispondría a atacar, pero Joy respondería activando la carta Drenado de Energía, cuyo efecto es reducir los puntos de ataque del pescador hasta cero. Sin embargo, Meko explica... ¿Meko? Sin embargo, Mako explica que su monstruo no es afectado por las cartas mágicas mientras Umi está en juego, por lo que el dragón del aligator sería destruido. Como ya es costumbre, vamos a analizar algunas jugadas de lo que hemos comentado anteriormente. Comencemos con el dragón del aligator de la espada, que si bien comparte el efecto de su contraparte para atacar directo, en el anime lo hace cuando Mako controla un monstruo boca abajo, pero el efecto real de este monstruo consiste en poder atacar al adversario directamente si los únicos monstruos boca arriba que controla son de tierra, agua o fuego, y como evidentemente el anime no nos muestra el atributo del monstruo colocado, esta acción no se podría hacer en un juego real. Lo siguiente viene de la mano con la carta Drenado de Energía, y es que por alguna razón la versión de Forkits nos muestra el arte de la carta mágica Perdición Silenciosa, cuyo efecto ni siquiera se acerca un poco a lo que vemos en el anime. Sin embargo, en la versión original podemos ver que el arte de esta carta es completamente diferente y no hay ninguna hoy en día que se parezca o que tenga dicha imagen para tomarla de referencia, por lo que hemos decidido considerarla como inexistente en el juego actual. De regreso a lo que nos truje Chencha, nuestro último escenario arrancará desde este punto. Mako controla un monstruo colocado, Umi y Muro de Tornado activas, contando con 1600 puntos de vida restantes. Por su parte, a Joy le restan 3200 puntos de vida y controla a Dragón del Aligator de la Espada y la carta mágica Lanza Prohibida, que en este duelo sustituye a Drenado de Energía, ya que por más que busqué no encontré una carta mágica que redujera hasta 0 los puntos de ataque de un monstruo, por lo que la lanza es lo más cercano a una disminución tan significativa en este apartado. Además, resta decir que no podemos sustituirla por una carta de trampa, ya que el chiste es que el Pescador Legendario no se ve afectado por esta. Así que en pocas palabras podría ser sustituida por cualquier otra carta mágica que altere el ataque de un monstruo, ya que ni siquiera la utilizaremos. En su turno, Mako invocaría al mamadísimo Pescador Legendario y no dudaría en atacar a nuestro monstruo. Como ya mencionamos que nuestra carta colocada es completamente inútil en este punto, el dragón sería destruido y perderíamos 150 puntos de vida. Hecho esto, a mi compita no le quedaría más que pasar. Joy nuevamente no tendría más opción que hacerse bolita, así que simplemente colocaríamos un monstruo y con ello pasaríamos. Al igual que su turno anterior, a Mako le bastaría con atacar a nuestro monstruo, destruyéndolo, y eso sería suficiente para pasar. Joy decidiría aguantar un poco más y nuevamente se haría bolita. También colocaríamos una carta y terminaríamos turno. En el anime, luego de que los albures se hicieran presentes nuevamente, Mako invocaría a la mamadísima Ballena Fortaleza y atacaría con su par de monstruos al Suertes Locas, reduciendo considerablemente sus puntos de vida. Después de esto, Joy tendría un robo del destino en la forma de Hoja de Rayos, la cual sería la última pieza que necesitaba para conformar su estrategia, aunado al hecho de que Joy lograría identificar al pescador legendario bajo el agua gracias al salto de la orca. ¡Qué grande la orca! ¡Así! ¡Ajá, se mamó! Entonces, Mako volvería a atacar, pero con lo que no contaba era que Joy activaría escudo mágico de brazo para redirigir el ataque de la ballena hacia el pescador legendario, siendo cruelmente cañoneado. Posteriormente, el Aguas Locas volvería a atacar con la ballena, pero con lo que nuevamente no contaba, era que Joy activaría kunai con cadena para aumentar el ataque del guerrero pantera, y como este aumento no es suficiente para vencerla, también activaría hoja de rayos para hacer a su monstruo super mamadísimo, logrando vencer a la ballenota. Seguido de esto, Mako activaría retorno de los condenados para revivir un monstruo que nuevamente ocultaría en el océano, pero gracias al corazón de las cartas, Joy tendría otro robo del destino en la forma de tornado gigante, con el cual logra deshacerse del océano, revelando al monstruo oculto que terminaría por ser el pescador legendario, y ya con el camino libre, Joy atacaría con la pantera super chetada, terminando con los puntos de vida de Mako. De vuelta a nuestro duelo, Mako activaría la carta mágica Juramento de la Ballena Fortaleza, e invocaría por ritual a la mamadísima Ballena Fortaleza, sacrificando monstruos desde su mano y estaría listo para atacar. Aquí me gustaría hacer un pequeño apunte, ya que en el anime, Mako ataca tanto con el pescador legendario como con la Ballena Fortaleza, y aunque Joy tiene colocada la trampa Escudo Mágico de Brazo, no la activa porque recordemos que el pescador se oculta bajo el agua, por lo que al Suertes Locas no le quedaría más que comerse un ataque directo. En nuestro duelo evidentemente no hay ninguna razón por la cual no podamos activar nuestra carta de trampa en este momento, así que la activaríamos en corto ante el primer ataque del pescador legendario, tomando el control de la Ballena Fortaleza y obligándolo a estamparse. De cualquier forma, mi compita no perdería puntos de vida debido a que Muro de Tornado sigue activa en el campo, y su efecto consiste en no recibir daño de batalla mientras Umi esté boca arriba en el campo. Al final de la fase de batalla regresamos el control de la Ballena, y a mi compita no le quedaría más que pasar su fallido turno. Al igual que su contraparte, nuestro Joy también robaría Hoja de Rayos, pero este no sería precisamente un robo del destino, ya que si bien el efecto de esta carta también le brinda un gran aumento al ataque del monstruo equipado, esta solo puede ser equipada a monstruos de tipo guerrero, pero nuestra Pantera es de tipo guerrero bestia, por lo que, al ser Furra, no le podríamos equipar esta carta. Siendo así, bastaría con colocar un par de cartas nada más para impresionar y pasaríamos. Mako en su turno aplicaría la de quien tenga miedo a morir que no nazca, y sin ningún miedo al éxito atacaría a nuestro monstruo. Este sería el momento perfecto para activar Kunai con cadena, aplicando sus dos efectos en secuencia, cambiando la ballena a posición de defensa y equipándose al guerrero Pantera para aumentar sus puntos de ataque en 500. De esta manera, viéndose frustrados nuevamente sus planes, a mi compita no le quedaría más que pasar otro fallido turno. Con la situación a nuestro favor, no dudaríamos en atacar a la indefensa ballena, sacrificando a nuestro monstruo colocado como parte del requerimiento para que la pantera ataque, y habiendo dejado desnudo a mi compita, no nos quedaría más que pasar. En el anime sería este turno cuando Mako activa la carta mágica Retorno de los Condenados, pero como ya hemos visto muchas veces en esta serie, su efecto oficial palidece muchísimo respecto a su contraparte, ya que el efecto de esta carta consiste en devolver a la mano al final del turno uno de los monstruos destruidos y mandados al cementerio como resultado de una batalla durante este turno, siendo una carta muy específica para la situación en la que se encuentra mi compita, por lo que lamentablemente tendría que terminar su turno sin realizar ninguna acción, aferrándose a la vida gracias a Muro de Tornado y Umi, por los cuales no puede recibir daño de batalla. Gracias al corazón de las cartas, Joy justamente tendría el robo necesario, y dejando atrás al corazón de los briqueos, inmediatamente activaría Tornado Gigante para devolver a la mano todas las cartas mágicas y de trampa en el campo. Seguidamente, el Suertes Locas activaría Escape Goat para invocar cuatro fichas de chivo, por lo que no nos quedaría más que atacar directo con el Guerrero Pantera, y de esta forma, Joy volvería a ganar el duelo. Y bueno, así termina este duelo. Esta vez no hubo tantas jugadas locas como en otras ocasiones, pero el siempre confiable corazón del casino hace que este tipo de duelos se tornen muy interesantes. Además, cabe resaltar que en el anime, Mako por alguna razón no vuelve a utilizar el efecto de Muro de Tornado a pesar de que siempre estuvo en el campo, e incluso llegó a recibir daño cuando destruyeron al Pescador Legendario y a la Ballena Fortaleza, siendo el agua que ocultaba a sus monstruos de la mano de Umi el principal impedimento para que Joy pudiera atacar. Pero ya vimos en nuestro duelo que esta carta justamente era el mayor problema que teníamos para acceder a los puntos de vida del adversario, siendo nuevamente una carta que pasa desapercibida en el anime un factor importante en el desarrollo de las acciones. Una última cosa que me gustaría destacar es que contrario a lo que vimos en el anterior duelo de Yugi contra el Silencioso, la estrategia de Mako con cartas que funcionan alrededor de Umi en realidad no queda tan mal parada si la comparamos con los efectos que conocemos hoy en día. Pero Joy esta vez realmente tuvo las cartas indicadas todo el tiempo para poder contrarrestar dicha estrategia, viéndose cada vez más sólido sin depender tanto de la diosa fortuna. De cualquier forma, ya saben que la última palabra la tienen ustedes, así que compártanme en los comentarios qué decisiones habrían tomado o qué otro resultado hipotético se imaginan. Recuerden que siempre los leo a todos. Así que ya saben, si gustan suscríbanse, compartan ahora más que nunca, activen la campanita y denle un fuerte me gusta para seguir haciendo este tipo de videos. Muchas gracias y hasta la próxima. maldito ignorante de ¡BELAGARDO VOLADOR!